La volcadura de camión de pasajeros en Tlalnepantla, Estado de México, dejó como saldo cinco personas lesionadas, una de ellas de gravedad. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles sobre la carretera Jesús Reyes Heroles, en el tramo correspondiente al municipio de Tlalnepantla de Vaz. De acuerdo a los reportes, la unidad circulaba en aparente exceso de velocidad y perdió el control antes de subir el puente vehicular, cuando se dirigía al El Rosario en la Ciudad de México. Debido al incidente, cinco pasajeros resultaron heridas, sin embargo, una mujer tuvo que ser trasladada al Hospital de Traumatología de Lomas Verdes, donde se reporta como grave. El chofer fue detenido y presentado al Ministerio Público, donde se resolverá su situación jurídica. Como resultado de la volcadura, un tráiler se impactó en la parte trasera al no alcanzar a frenar. Debido al percance, el tránsito vehicular se vio afectado, Estado.